Mi curado, médico veterinario, nos acompaña esta mañana porque hay un tema que también genera preocupación, claro, todos o la mayoría tenemos una mascota y tenemos un cariño muy especial a nuestras mascotas y hemos evidenciado que durante estas fiestas navideñas el uso de pirotecnia genera un temor que provoca en muchos casos accidentes de tránsito, las mascotas huyen por la pirotecnia o generan malestar. Los animalitos que se esconden ante esta situación. Claro, hay que también tener cuidado en este tema. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los efectos que genera la pirotecnia en los animalitos? Porque hay algunos que no reaccionan mal, pero la mayoría sí lo hace. Buenos días, gracias por la invitación. Es un tema preocupante. Empieza el mes de diciembre y bueno, todos los que tenemos nuestras mascotas, los que manejamos animales día a día, tenemos una preocupación diferente. Si es una fiesta bonita la que se aproxima, es un año más, pero realmente es una preocupación grande. Estadísticamente, sí, son muy pocos los animales que nos dejan a tener algún tipo de afección por estos fuegos o sonidos bastante grandes. El 90% de los animales tienen algún tipo de estrés. El estrés es un elemento que afecta a los animales por el tema de la pirotecnia. Sí, totalmente. Bueno, hace mucho tiempo ya, yo por ejemplo en casa tengo el problema con mis animales, pese a que manejo sedantes, manejo medicina natural. Con eso, bajo un poquito el índice de que se estresen mis animales, pero realmente el número y la estadística que en estas fechas tenemos de animales que se pierden, animales que llegan a tener alguna afección cardíaca, incluso que puede conllevar a la muerte, es muy grande. Es cierto que hay casos, por ejemplo, mucha gente tiene sus mascotas en la terraza y claro, sale a disfrutar y empieza la pirotecnia. Inclusive se han lanzado de la terraza, es cierto. Sí, lastimosamente. Justo tuvimos un caso real en la ciudad. La anterior semana pasó con una muy buena amiga y paciente que el perrito de tanto estrés se lanzó y lastimosamente cayó en una de las barandas de su portón, causándole la muerte ya que traspasó el pulmón. Una muerte inmediata. Entonces, es un tema bastante preocupante. A mucha gente le da un poco como de risa, que vele al perrito dando vueltas, corriendo, jadeando, pero realmente es bastante preocupante pensar que nuestro animal en estas fechas lo podemos perder. ¿Hay alguna forma de reducir este estrés a las mascotas? Porque es muy difícil, decía la gente que no usa pirotecnia, creo que falta todavía una cultura. Pero, ¿se puede hacer algo para reducir esta situación con nuestras mascotas? Se puede trabajar con nuestras mascotas desde una temprana edad. Se puede trabajar con nuestras mascotas cuando llegan cachorros a casa, exponiéndolas a sonidos un poco fuertes y retroalimentando una alimentación positiva. Es decir, bueno, me puse algún sonido fuerte en mi equipo de sonido, pero a la vez le doy algo que a él le gusta. Le doy un juguete, pozo, le doy una pepita, le doy un hueso, cualquier cosa que él no se me asuste y no se enfoque en el sonido, más bien esté enfocado en la... Y es parte del ambiente y... Exacto, en el aspecto positivo. Sí, pero esto obviamente se puede trabajar cuando tenga un perro cachorro todavía. Cuando ya tenemos un perrito adulto que ya tiene este miedo, este temor, esta fobia, es muy difícil manejarlo. Más bien hay que tratar de ayudar en lo más que podamos, creando varios ambientes en casa. Como por ejemplo, el perrito en estas ocasiones lo que hace es buscar un ambiente seguro. Generalmente ellos ya tienen un espacio seguro. Para esto lo indicado es crear una especie de cueva o cuevita en casa donde el animal puede ingresar y sentirse seguro. Una parte, la cueva tiene que ser un poco prolongada para que el perro esté en la parte del fondo y sea oscuro. Esto va a ayudar, colocar música va a ayudar, la música clásica puede ayudar un poco más porque aparte de que hay un sonido fuerte ya en casa, un sonido que no es estresante, va a dar relajación. Podemos utilizar también métodos naturales como las flores de Bach, por ejemplo, pero esto siempre tiene que ir acompañado de la recomendación del médico de cabecera. También se puede utilizar métodos químicos como sedantes cuando ya el problema es bastante crítico. Es mejor tener a mi animalito sedado si el estrés que causa es bastante grande a que mi animalito pueda tener alguna afección. La que más tenemos miedo son las afecciones cardíacas. En redes sociales se ve cosas de todo, buenas, malas, recomendaciones, adecuadas, inadecuadas. Yo, por ejemplo, vi una donde se le ponía un tipo chaleco al perro, se recomendaba que se le ponga un tipo chaleco, faja al perrito para evitar el sobresalto. ¿Es posible algo así o realmente es un mito urbano que suele estar presente en redes sociales? A mí me dio mucha curiosidad y lo hice en casa. ¿Sí lo vio? Sí lo hice. Lo vi y lo hice. Más que nada, más que la técnica, va a depender mucho del animal. Por ejemplo, de mis siete animales, a dos desfuncionó, a los otros no. Entonces va a depender mucho también de cada animalito. Pero en esta ocasión, al no tener muchas opciones, podemos hacer todo lo que vemos. Obviamente, mientras no pongamos en riesgo al animalito. Por suerte, estos vendajes no me van a causar mayor problema. Solo tener cuidado con no apretar mucho en tórax o en abdomen, que esto sí me puede causar problemas. Siempre tienen que entrar dos deditos en toda la zona del vendaje. Eso sería muy, muy importante. O sea, ¿lo pueden hacer en caso de que…? Lo pueden hacer, lo pueden hacer. Como les digo, a dos de mis animales funcionó, con nosotros no. Entonces, más que la técnica, tiene que ver mucho el animalito. En algunos va a funcionar, en otros no va a funcionar. Muy importante. Así que ya lo saben. Esa sería la recomendación. ¿Y qué otras recomendaciones podríamos generar para cuidar a otras mascotas durante esta temporada? Que, lamentablemente, por el tema de la pirotecnia, suelen estresarse o sofrir. Hay otros factores, como por ejemplo, antes de que empiece estas festividades, sacar a mi mascota a pasear media hora. Eso me va a ayudar a relajarla, eso me va a ayudar a cansarla, para que no esté tan agobiada cuando el animalito vuelve a casa. También va a ayudar mucho, por ejemplo, darle un hueso, darle un juguete, que le esté entretenido, tascando. Una forma de desestresarse de los animales es tascar, es lamer. Entonces, eso también me va a ayudar en casa. Y siempre tener a la mano los medicamentos, tantos químicos o naturales, que el médico recomienda en caso de ser necesario. Porque, como les digo, la cantidad de animales perdidos y muertos en estas fechas es bastante grande. Un dato adicional, siempre fijarnos que ventanas y puertas estén bien cerradas. ¿Por qué? Porque el animalito del estrés puede intentar salir, correr, busca tratar de no escuchar más. Esto debido a que el oído del animalito es mucho más agudo que el nuestro. Y hay que tener mucho, mucho cuidado con que los animalitos se nos vayan a perder. Es muy triste ver en enero, en redes sociales, un montón de animales publicados, buscándolos, que se perdieron el 31, el 24, y muchos de ellos, pues, no regresan a casa. Recomendaciones importantes para nuestras mascotas, que lógicamente hay que tomarlas en cuenta porque son seres vivos que ya de por sí requieren una atención y un cuidado especial y sobre todo en estas fechas que se ha evidenciado el nivel de estrés que pueden sufrir por el uso de pirotecnia. Finalmente, antes de despedirme, hay una campaña de estadización que ustedes están impulsando de manera gratuita en un sector dirigido precisamente a esto, a también el tema del control de fauna urbana. Sí, como fundación estamos trabajando día a día y hoy vimos la necesidad de hacer una campaña gratuita en el sector de cobuendo. Va a ser, porque es gratuita más que nada, porque es para gente de muy bajos recursos. Lastimosamente, al nosotros pasar día a día por ahí, vemos que hay perritas que cada seis, siete meses siempre están pariendo, pariendo, y cuando es en las zonas rurales, en el campo, el problema es mucho más complicado. Entonces, vamos a realizarle, no es una campaña abierta, es una campaña específica. ¿Y específica para los moradores de este sector? Sí, incluso ya todos ellos tienen un turno, incluso ya están todos con un turnito, esperamos llegar a las 50 esterilizaciones, incluso les vamos a ayudar con el transporte, debido a que muchos de ellos no tienen la posibilidad de movilizar, y no uno, ellos tienen de cuatro para arriba en todas las casas. Entonces, la idea es cortar el ciclo y que si tienen cuatro, pues se queden con los cuatro y no lleguen a tener más animales. Bueno, interesante e importante acción. Agradecemos a Jimmy Jurado, médico veterinario presente esta mañana, comentando estos detalles importantes. Concluimos el espacio de entrevistas de este día jueves. Les agradezco personalmente por su sintonía y les invito a que sigan con más aquí en Café Noticias.